En estas navidades bizcoflán de chocolate, en estas navidades bizcoflán para jamar. Menudo regalito que os traemos nosotros también. Vamos a hacer una receta que es mágica. Es mitad bizcocho, mitad flan. Y podéis llamarla bizcoflán o flancocho. Flancocho yo creo que tiene peor venta. Es de chocolate y leche condensada. ¿Puede ir a más? Pues sí. Porque encima la metes al horno de una manera y sal de otra completamente diferente. Gracias a las moléculas. Es un postre digno de explicación por parte del gran Eduardo Ponset en Paz Descanse. Vamos con los ingredientes y veis en qué consiste. Que esto es un regalazo para todos los niños. Ojo, con ingredientes que todos tenemos en casa. O sea que estáis a tiempo de hacerla para hoy para comer. Mirad, tenemos por aquí 100 gramos de azúcar, 90 gramos de harina, 16 gramos. O lo que es lo mismo, un sobre de levadura química, 100 gramos de cacao puro en polvo, 100 gramos de aceite de girasol, ralladura de naranja o de mandarina, que para el caso son primos hermanos, un huevo talla L y 150 gramos de un buen yogur cremosito, cremosito. Esa es la parte del bizcocho. Vamos a por la del flan. Una vaina de vainilla, dos huevos talla L, 100 gramos de leche condensada y 250 gramos de nata. ¿A qué sencillito? Pues claro que sí. Es que es muy, 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 muy sencillo. Mirad, lo primero que vamos a hacer, un poco de caramelo, porque la parte del flan al final tiene que llevar caramelo, así que vamos con ello. Ponemos azúcar suficiente para forrar el molde que hayamos elegido y vamos a flipar fuertemente, como dicen los adolescentes de hoy en día. Ya sabéis que yo prácticamente me comunico con ellos sin ninguna dificultad. Vamos a fliparlo muy fuertemente con este bizcoflán. ¿Por qué? Porque es que es realmente mágico. Podemos hacerlo todos juntos en casa y ver cómo metes en el horno una cosa y cuando lo sacas del horno, pues que se ha dado la vuelta, como os lo cuento. ¿Que no os lo creéis? Vamos a ello. Lo veis y ya está. Mirad, por aquí vamos a utilizar la rita, pero podemos usar una varilla de mano, incluso esta con un poco de brazo y no hay ningún problema. Y vamos a empezar a poner por aquí, mirad, y así lo vemos todo bien claro. Los ingredientes húmedos primero y luego ponemos los secos. Ponemos por aquí el yogur, yogurcito cremoso, bueno, de buena calidad. 150 gramos. De esto se va a ocupar toda la batidora, ¿eh? Que por cierto, hubiese sido también un buen regalito para Reyes, ¿eh? Un robotico de cocina, si te mola el tema cocina, repostería especialmente, me parece siempre un acierto. Ponemos aceite de girasol. 100 gramos de aceite de girasol. Ponemos por aquí un huevo talla L. Los ingredientes, si están a temperatura ambiente, mejor. Yo creo que de todo lo que estoy sacando, todos tenemos en casa. Y si no, podéis bajar un momentito al colmado, ese que quizá todavía permanezca abierto a pesar de ser la fecha que es, y comprar lo que os falte, que esto, pues hay en todos los lados. Muy bien. Le vamos a poner, como todo buen postre que lleve de cacao puro en polvo, una pizquita de sal, que siempre potencia los sabores. Ahí lo tenemos. Esto pide azúcar, pero cantidad muy cortita de azúcar, ¿eh? 100 gramos de azúcar. Muy fácil de recordar los ingredientes, además. Perfecto. Y a partir de aquí, aromas. Ralladura de mandarina o de naranja. Poco se usa la ralladura de mandarina. Yo no lo sé por qué. Siempre vamos a la de naranja. Y la de mandarina os aseguro que huele de maravilla y cumple su papel igualmente. Y esta mandarina, ya sabéis para dónde va a ir. En cuanto terminemos el programa, tracatrá. Ahí, refuerzo. Frutica a media mañana. Y luego, por aquí, tenemos los ingredientes secos que son harina, cacao puro en polvo. Cacao puro en polvo, no cacao de desayuno ni cositas de estas, ya lo sabéis. Y levadura química. 16 gramos de levadura química es un sobre de levadura química. Así que mezclamos esas partes. Esto lo ponemos por acá. Y empezamos a mezclar. Esto, así. Voy a subir un poquito el fuego del caramelo. Y lo que vamos a hacer por acá es mezclar. Mira, con una cucharica. Mezclamos la harina, que por cierto es harina de todo uso. No hace falta ni que sea de repostería. Con la levadura química. Esto es. Y por aquí el cacao en polvo. Pues bien, vamos a ir introduciendo poco a poco. Vamos a poner primero el cacao y así se disuelve más fácil. El cacao puro en polvo. Esto es cucharada a cucharada. Mientras tanto, se hace el caramelo y yo me quedo por aquí. Agregando los ingredientes secos a los húmedos. Vais a fliparlo fuertemente. En verdad. Caramelo está perfecto. Aquí, cuidadín, si hay niños. Mejor que esto lo manejen los adultos. Los adultos que tengan un poco de conocimiento. Que hay niños que tienen más conocimiento que los adultos. Y cuando el caramelo se torna así rubio oscuro, lo vertemos en el molde deseado. Ahí está. Una cantidad generosa de caramelo. Y esto es importante. Hay que esperar a que se enfríe antes de echar lo siguiente. Pues si no, cuaja y se queda ahí agarradito. Esto está a unos 170 grados tranquilamente. Entonces, lo que pongas ahí va a cuajar automáticamente. Así que dejamos que enfríe. Mientras tanto, vamos con otra cosa. Recordad que el caramelillo sigue cogiendo temperatura. Así que, como la olla es recia, vamos a ponerle un pelín de agua para cortar la cocción. Ponemos a hervir. Y de esta manera, pues oye, nos ahorramos el fregote, que también está muy bien. Que estos días no son para estar ahí rascando. Por aquí tenemos la mezcla del bizcocho. Nos faltará la del flan. Cogemos y metemos por acá toda la mezcla. Mejor ponerla en una manga pastelera. Para que este bizcocho salga bien, vais a decir, ¡jo, menú de engrudo de bizcocho! ¿Esto va a salir un mazacote? No, no. Está todo pensado. Lleva poquito harina. Lleva bastante levadura. Entonces, va a quedar bastante esponjoso. Y además, es así como tiene que estar para que luego se produzca el milagro del flancocho. Que os explicaremos detalladamente. Manga pastelera, lo dicho. Si esto lo echáis en el molde, va a ser imposible repartirlo. Porque es bastante denso. Así que cogemos por aquí. Quitamos la puntica de la manga pastelera. Y como el caramelo ya está lo suficientemente frío. Veis, ya casi no está líquido. Ya no tiene tanta temperatura. Repartimos todo nuestro bizcocho. Tal que así. En el molde elegido. Puede ser este, con agujerito en medio, que es un clásico de los clásicos. O puede ser cualquier otro. De silicona, circular, molde de tarta clásico. Lo que tengáis por casa va a estar bien. Porque os va a salir seguro igualmente. Rebañamos todo perfectamente. Y ahora sí que sí. Lo que tenemos que hacer es, mira, voy a poner un pañito en deferencia a nuestros compañeros de sonido. Ponemos una valletita. Y golpeamos para que se haga asiento. Y de esa manera repartimos un poquico. Albañilería, que también la cocina tiene mucho de albañilería. Estamos repartiendo la maseta, allanándola. No hace falta poner el nivel. Eso sí. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es pasar a la parte del flan. Flan sencillo donde los haya. Que consta de dos huevos de gallina feliz a ser posible. Sin cáscara también estaría muy bien. Ahí lo tenemos. Uno. Y dos. Podemos marcarnos como propósito, para este añico, solo consumir huevos de gallina feliz. De gallina de suelo. De gallina campera a ser posible. Es muy poquito más dinero. Y la diferencia es grande. Para la gallina y para nuestro organismo también. Que son gallinas que han estado alimentadas con cosas bastante guays. Que no tienen que poner tres huevos cada día. Ponemos leche condensada. Ojo, a este flan golosón. Ponemos por acá. Nata. 250 gramos de nata. Azúcar. No se le pone, obviamente, porque ya tenemos ahí el viaje de leche condensada. Que recuerdo, sí. La leche condensada también te lleva a la niñez. Tranquilamente. El día de reyes te lleva a la niñez. Pero la leche condensada... Ese saborcito. Y ponemos el interior de media vaina de vainilla. Solo las pepitas. Rascamos por aquí. Y rascamos por acá. Y esto, por supuesto, se aprovecha. Y ahora vamos a darle al brazo un momentito. Y una vez que tengamos esto varillado, lo pondremos sobre el bizcocho. Y ya casi, casi lo tenemos. Muy bien, vertemos la capa de flan sobre la de bizcocho. Y ahora es cuando entra en acción la explicación punset. El momento punset de la pera limonera. La diferencia de densidades entre las moléculas del bizcocho y las del flan. Hace que al meterlo al horno a 180 grados durante 40 minutos. Lo que está arriba, que es el flan, pase abajo. Y lo que está abajo, que es el bizcocho, pase arriba. Las moléculas son maravillosas. Es algo mágico. 180 grados, 40 minutos. La bomba. Y después de 40 minutos en el horno, se ha producido la magia. Porque si lo recordáis, la parte chocolateada estaba abajo. Y la parte del flan estaba arriba. Y ahora, ¿dónde tenemos la parte chocolateada? Arriba. Así que si todo va bien, el flan estará abajo. Así que... Seguramente los peques que estáis en casa estáis diciendo... Iranzo, ¿no se ha tomado la medicación que le pasa a este muchacho? Juan Tamariz, el mejor mago de cartas del mundo, celebra sus trucos así cuando le salen bien. Que siempre. Así que yo creo que esto merecía una celebración a la Juan Tamariz. Plato. Damos la vuelta con decisión. Y como siempre, antes de desmoldar, tenemos que notar que el flan y el bizcocho se han soltado. Así que, meneitos, ya podéis apreciar. Generosos y un poco sexys. Y ahora, al lío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y bizco flan, bizco flan, bizco flan! No deja de ser una alegría. Cada vez que desmoldas esto y ves que se ha producido el milagro de este postre, que por cierto es mexicano, ahí queda la cosa, te llevas una alegría. Un flan sin nata no es nada. Pues un bizco flan sin nata tampoco. Así que ponemos unas rosicas de nata montada con estas manitas, con muy poquito azúcar. Venga. Nos da para otro viaje. Que no falte nata. Que no haya ningún trocito sin su rosita de nata. Ahí lo tenemos. ¡Ay, qué cosa más cuqui! Y le vamos a poner también unas frambuesitas y unas hojitas de menta para hacer un postraco de flipar. Porque, ¿qué me decís? ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de Reyes que con un hummus y con un bizco flan? Bueno, ponemos hojitas de menta por aquí y por allá y lo tenemos listo. Toma ya. Y oye, el roscón está muy rico y que no se pierda nunca el roscón. Pero, a falta de roscón, bueno es el bizco flan de chocolate y de nata. ¡Gracias!